Salma Hayek luce simplemente impresionante en una fiesta pre-Oscars con vestido lencero y sandalias de tacón. La protagonista de Frida quien recién posó este fin de semana en los premios de la Academia, y Hayek recurrió a uno de esos vestidos que nos recuerdan a sus momentos más deslumbrantes de los 92.000, cuando se convirtió en la mexicana por excelencia de Hollywood. En esta celebración, Salma optó por un vestido lencero de color negro de Saint Laurent. Sencillo, fácil de llevar, pero el efecto es de alto impacto, uno de sus mejores looks en meses recientes. No es un secreto que la actriz disfruta de portar un buen escote, así que recurrió a este sello de estilo para acentuar aún más la seducción del atuendo. Complementó con un bolso de la marca francesa y unas sandalias de tacón que dejaron al descubierto su pedicure en color rojo. En cuanto a su glam, su maquillaje de noche estaba perfectamente en su punto, acentuando su mirada de chocolate, mientras que su melena suelta combinó con el efecto líquido de su vestido. Este es un estilismo que reúne todos los códigos estéticos que hicieron de Salma Hayek, un referente de moda en la industria. Desde aquel diseño rojo de Narciso Rodríguez en los Golden Globes de 2003, las cámaras se enamoraron de la actriz y sus siempre atractivos momentos en la alfombra roja, repletos de escotes, prendas lenceras, con transparencias y ceñidas al cuerpo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.